Tosti Pastor, y este trae aparte de elote, trae tostitos y trae carne pastor. Chicatanas así solitas. Sabe a chorizo. Sabe a chicharrón. Sabe como a chicharruncito. A ver. ¡Wow! ¡Qué rico es! Llegó el momento de las chikatanas. El día de hoy estamos en un lugar que promete mucho. Estamos a punto de probar una combinación de elotes que tal vez nunca hayamos probado antes. Estamos en Ghostes Coctelería, cocteles de elote. Combinaciones nuevas, diferentes, únicas aquí en la ciudad. Vamos a conocer el día de hoy, cocteles Ghostes. Y como pueden ver es un lugar chiquitito. Apenas está la gente que atiende allá adentro. Aquí hay unas banquitas pequeñas y una barra. Pero no porque el lugar sea pequeñito, quiere decir que el sabor es chico. Así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal están. En la colonia Lomitas Indeco, sobre el boulevard Geranios. Si se fijan estamos, hacia allá está el Calimax. Y hacia acá, a este lado está la presa. Vamos a probar una variedad bastante amplia. Tiene 16 diferentes. Y acá está Gabriel, la mente creativa, detrás de los cocteles Ghostes. Díjanos, por favor, de dónde surge la idea de tantas combinaciones tan interesantes. Al principio, eran puros vasitos sencillos y con papitas y queso de nachos. Y una vez dije, pues, ¿por qué no ponerle carne o cosas así diferentes que nadie más le pone? Compré chorizo, compré otras cositas, acá carne deshebrada. Y fui viendo, uy, pues la combinación está buena. Pues si me gusta a mí, a la gente también le va a gustar. Y yo creo que la gente se nos sigue acercando y decir, oye, ¿por qué no pones, por ejemplo, un elote enfocado en el sur de México? Con las hormigas xicatanas que vienen de Chiapas. Con los chapulines, que los tenemos directamente de Oaxaca. Es una combinación muy buena, alta en proteína y es una combinación 100% mexicana. Tenemos nueve variaciones de elotes. Receta original de elotes Ghostes, de cocteles Ghostes. A ver, Gabriel, nos explica rápido cada uno, así súper rapidito. Es una pasta de fettuccine con elote y papitas y queso de nachos. Estos son unos tocirotes, pero se le agrega una carne adobada. Este es un chip sencillo, papitas y queso de nachos y velote. Este es con totopos, queso de nachos y jalapeños. Esta es arraxera con una crema de la casa y un corte de 100 gramos de arraxera. El encenado, una porción de camarones y tocino. Son hormigas xicatanas, en un sencillo. Son chapulines, son un vaso con sencillo. Mexicano con chorizo y frijol. Y las salsas de aderezo de la casa. Órale, salsitas y aderezos. Desde la menos picante hasta la más picante. ¿Cuál es la menos picante? Esta. La menos picante, esta y la morita. ¿Y la más picante? La más picante es pico de pájaro y habanera cremosa. Ok, ahí está, estas son intermedias. Así es. Vamos a arrancar con la pasta. A mí me llamó mucho la atención que esto tiene pasta. Vean, vean, vean. Vamos con pasta xic. Así tal cual como viene. Interesante. Muy diferente a lo conocido, a lo habitualmente conocido por un ser humano. El pasta xic es prácticamente una comida completa. Tosti pastor. Y este trae aparte del elote, trae tostitos y trae carne pastor. A ver. Tosti pastor va ganando. Va ganando a la de pasta. Y este es sencillito. Papitas y queso de nachos. Este se lo voy a probar con salsita de chile morita. Está bien perrón. Wow. Me encanta el chile morita. Platillo número 4. Los nachos. Nachos con elote. Con sus jalapeños. Lo vamos a probar con la salsa tropical. Salsita tropical. Tiene frutos secos y semillas. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Acá está, ¿verdad? ¿Verdad? Mmm. Ah, gracias. Está muy buena la salsa, ¿eh? Está tropical. Pero de salsa me va gustando la de chile morita. Me gusta más chile morita, sí. Esto ya se está poniendo gourmet. Esto tiene arrachera. A ver, ahí va. Elote. Y la que además es con champiñones, me lo decías. Uff, esto ya es burro, el 100%. Elotito con arrachera. Uff, ahí está el pedazón. Mira, 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 mira. Esta cuchara la voy a dejar limpiar. Mmm. Wow, qué rico. Y el toque de la carne ahí. Ok, hasta ahorita voy a pasar el pastor y la arrachera. Llegamos al sexto. Este es uno de los que he estado esperando todo el rato. Es en la encenada y tiene camarones. Tocino en mi helado con camarón. Vean esta hermosura. Vean, está chulada. Está muy bueno. Está muy bueno, pero el camarón se pierde. Y le comes con el tocino. Se pide. Ah, es mucho sabor. Es muy fuerte al tocino. Y chikatanas así solitas. Sabe a chorizo. Sabe a chicharrón. Sabe como a chicharrón. A ver. Wow, qué ricas. Llegó el momento de las chikatanas. Va primero así, sencillito. Solamente elotitos, queso y chikatana. Señora, si no le gustan los insectos, no lo pida. Si sí le gustan los insectos, pídaselo. Está bien bueno. Nunca había comido hormigas chikatanas ni chapulines. ¿Ya lo probaste? Ni chapulines. ¿Ya probaste chapulines? Pruébalos, pruébalos. Acabo de comer la hormiga. Está a punto de probar el chapulín. Todos en silencio. Viscoso, pero sabroso. A mí me encantan. Chikatana con aderezo de chile poblano. Y un toque de morita. Chikatana con aderezo de chile poblano. Y salsa de chile morita. Este va siendo mi favorito. Llegó la hora. Ya lo reconocieron. Así es. Son chapulines, grillos. Traídos desde Oaxaca. Llegó el momento de la verdad. A ver, vamos a ponerle habanero. Un poquito de habanero hasta de grillitos. Un toquecito nomás. Grillos, salsa de habanero. Y un poquito de salsista de chile poblano también. No fue mi favorito con el habanero. Morita. ¿Esta cuál es? Salsa de morita. Con esa verguerilla, tortas de morita. Chile de morita, se toque. Y por último. Por último, el mexicano. Esto es entonces frijoles. Y chorizo. Con chorizo. Y escargo le vas a encontrar el elote abajo. Ok. A ver. Elotito abajo. Cubierto de frijolitos con chorizo. Ahí está. Y quesito. Me gusta. Arrachera y chikatana. Son mi top. Mi top uno. Si les gustan los sabores raros, únicos, diferentes, locochones, láncense para acá. Mi recomendación es que prueben el de las chikatanas. Neta, no se van a repetir porque el sabor está... No es tan fuerte cuando lo cominas con el elote. Esa es la ventaja, digamos. Yo creo que me voy por el de Arrachera. El de Arrachera está bien. Es bueno. La Arrachera. Arrachera ya lleva dos número uno porque también es mi número uno. Aparte de las chikatanas porque es muy diferente. En realidad a mí me gusta el sabor de la chikatana. Sí, está bien. Raro encontrar chikatana y hacía mucho que no probaba. Tu favorito. Me gusta este. Es el clásico. Es el número cinco. No, pues bastante diferente la precisión de Susa. ¿Cuál es la diferencia como tu favorito? La adobada. La adobada. Todo diferente. ¿Eh? Todo diferente. Bueno, no. Julio y yo somos carnívoros. Tu favorito, ¿cuál fue? Chikatanas con queso de lo real. También. Yo sugeriría el queso de lo real y también el de Arrachera. Y... Copiona. Me gustó mucho el queso de Nacho. Entonces, alguno con queso de Nacho. Diferentes gustos al final de cuentas. A la medida nos gustó el de Chikatana bastante. Algo bien diferente, algo único en la ciudad. Me sorprendió saber que tienen Chikatanas aquí. Inmediatamente quise venir a probarlas. Y quedamos muy satisfechos con el resultado. Corteles Rostes. Una variedad bien loca, bien diferente de cozteles de Rostes aquí en la ciudad. Tienen tres sucursales. Esta en el Boulevard Geranios. Y otras dos sucursales en Punta Banda. Una es esta pequeñita aquí que está en la esquina de Pedro Loyola con calle Floresta. Si vienen por el Boulevard Costero hasta donde topa, justamente dan vuelta y llegan a la Pedro Loyola. Aquí está. Solamente que en este carrito tiene nada más lo clásico. Los elotes clásicos no tienen toda la variedad de lo que acabamos de ver. Y la tercera también, aquí mismo en Punta Banda. Está sobre la calle Granito, esquina con Juan Sarabia. Ahí sí se fijan, está el semáforo de la Pedro Loyola. Donde está un skatepark en la esquina. Aquí está la tercera ubicación de Ghosts Cocktails. En esta tercera sucursal sí tienen todas las combinaciones para que aquí vengan a pedirlos. Está fabuloso, vengan a probarlos. Al menos pruebanse de chikatanas que a la mayoría de vosotros les gustó. Algo nuevo, único y diferente aquí en la ciudad. Y así voy a concluir el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero haberlos mostrado un lugar muy interesante con un concepto bastante diferente aquí en la ciudad. Si les gustó el video ya saben, le pueden dar like, lo pueden comentar, lo pueden compartir. Y nos vemos en el siguiente video para recomendarles a dónde ir. Nunca había probado, que yo recuerde, al menos de manera voluntaria, insectos y estampurricos. Te cuento, te veo el video. Siempre lo que vamos a comer es la primera vez que pruebo un piso. La primera vez que pruebo un piso.